Hola, soy Hank, bienvenidos a este video para la guía de programación. Les estaré enseñando cómo descargar paquetes o plugins para sub-end-text, que no es cosa del otro mundo, es bastante sencillo. Pero a fin de cuentas, ese es el chiste de usar este editor de texto, es tener lo justo y lo necesario, que creamos conveniente para nuestra forma de trabajar. En mi caso, además, es mostrarles cómo descargar paquetes y cómo instalar el instalador de paquetes, que no viene incluido de fábrica, pero te da la opción para poder instalarlo desde el mismo software. Pues también les mostraré unos cuantos paquetes que yo utilizo. Los paquetes de normal no son solamente funciones extra o complementos, por ejemplo, hay un paquete para GitHub, que creo que ya lo he mencionado antes, que te permite, bueno, de JIT, que te permite subir directamente desde Sublime Text tus trabajos o proyectos a sus respectivas carpetas y tener todo en orden. Tal vez haga un tutorial al respecto de cómo utilizarlo, yo no soy muy bueno con JIT ni GitHub, así que dudo mucho poder explicarles algo, pero igualmente si tienen alguna duda al respecto, pueden decirme, yo puedo investigar y ya les diré cómo. Bueno, ya que estemos en Sublime Text, que lo hayamos abierto, para poder instalarlo por primera vez, es necesario acceder a un comando, bueno, acceder a un sistema de teclas bastante sencillo. Vamos a estar utilizando un montón en caso de que se acostumbren a instalar paquetes. Y bueno, las siguientes teclas que vamos a presionar en orden o al mismo tiempo son Control, Shift y P. Les va a abrir este pequeño menú, que aquí por sí pueden ver varias funciones que están integradas. De momento no nos interesa nada, pero aquí podemos ver algunas, por ejemplo, que podrían reconocer. Tenemos la de WithPythonConsole, eso sería para llamar nuestro constructor de sistema que ya hemos creado en un video pasado. WillCancel, para cancelar la build, crear un nuevo constructor de sistema. Tenemos más cosas aquí que pueden darles un vistazo. Por ejemplo, aquí pueden cerrar todos los archivos, al print, yo creo que sin imprimir, dudo mucho que sea eso directamente, pero bueno. Pueden ver conjuntos de teclas que sirven para llamar directamente a esas cosas. Pero bueno, lo que nos importa ahora mismo es estar llamando este menú especial. Ese es desde el que vamos a instalar los paquetes nuevos o plugins nuevos que queremos para Sublime Text. Pero que primero tenemos que instalar nuestro instalador de paquetes. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a escribir install. Y es la primera opción que nos aparece, la que dice install package control. Le vamos a dar. Package control was successfully installed. El controlador de paquetes ha sido instalado. En resumen de cuenta. Y ahora, este, podemos acceder a comandos especiales desde ese mismo menú. Control-shift-p. Y podemos escribir install nuevamente. Y nos aparecen, este, tres opciones nuevas. Ahora mismo. La que vamos a estar usando más es la de install package. La primera. Que, por lo que pueden ver, ahí tiene, este, el subtítulo package control. Eso quiere decir que estamos accediendo, este, a las opciones del control, del, la, el control de paquetarías. Entonces, eh, así pueden diferenciar cuando una opción es de un plugin o de un complemento que tengan en Sublime Text. O si es algo ya de Sublime Text directamente. Eh, le vamos a dar a enter. Se nos va a volver a abrir otro menú. Pero aquí, estos son cosas que están en la paquetería de Sublime Text. Es decir, que pueden descargar directamente desde internet. Para poder descargar un plugin o un paquete de estos, necesitan estar conectados a internet. En caso contrario, no podrán. Vamos a instalar, por ejemplo, un tema. No solamente herramientas como ya lo mencioné. Sino que hay, este, temas o customizables para que, pues, simplemente poder acomodar Sublime Text a como nos guste. Un tema que es el único que yo uso. Estuve usando muchos durante mucho tiempo. Pero es el que más me termina acomodando por opciones extra que tiene. Es el de Material. Sí. Eh, eh. No hay que confundirlo con uno que se llama Materialize. Que también es bastante bueno, pero no me gusta del todo. Porque al final me termina acostumbrando a Material Steam. Que es uno que, por desgracia, ya no tiene soporte. Sigue estando disponible, pero ya no tiene, este... Ya no lo están actualizando. Pero de todas formas, yo creo que está bastante completo. A mi parecer. Entonces, le vamos a dar enter. Ahí está. Selec se está instalando. Aquí abajo pueden ver que aún se está instalando. Esto va a terminar en un momento. Nos va a salir un readme. ¿Dónde se está instalando? Ok. Ya podemos, este... Aquí pueden leer las últimas actualizaciones que hubieron respecto a este paquete o plugin. Para nuestra información pueden ir a la página de GitHub. Pero bueno, como ya mencioné, con este tema... Eh, no... Ya no hace falta tanto revisarlo. Porque ya técnicamente podemos decir que está finalizado. A pesar de que ya no se le están dando actualizaciones. Pero yo lo sigo viendo bastante completo. Ok. Voy a abrir un proyecto cualquiera. Eh, de los que tengo aquí. Ok. Esto. Es algo que ahí se necesitamos más. Es el juego de la vida de Conways. Eh... Tal vez les traiga un video al respecto. Pero... Eh... Es lo que nos compete. Ok. De momento tenemos el tema normal. Es lo que estamos viendo ahora mismo. Para activar el tema que acabamos de descargar. Le vamos a dar control shift V. Y vamos a escribir materia. Aquí nos aparecen diferentes cosas del tema. Nos aparecen lo que son las configuraciones. Extras. Info. Y lo que nos interesa ahora mismo. Que es lo de activate theme o activar el tema. Le vamos a dar a enter. Como verán, se nos van a cambiar las cosas. Aún no salgan de este menú. Porque como ven, no ha desaparecido el menú especial que tenemos aquí. Porque aquí nos permite configurar unas cosas iniciales. Eh... Primero nos va a dejar este... El tema general. Que es el predeterminado. Que es este. Material theme. Pale night. Que es este otro más este... Más moradito. Se puede decir. Theme darker. Y otro que dice theme lighter. Bueno, aquí están los cuatro. El principal es este. Que es un poquito verdoso. Eh... Al principio no les puede parecer. Por eso lo tienen que mover el cursor en un momento, ¿no? Lo pueden mover con las flechas direccionales. Que no lo mencioné. Pero bueno. Yo estoy acostumbrado al sim darker. Eh... No sé quién vaya a ser un enfermo. Que quiera estar con el lighter. No se distinguen muchas cosas. O también pueden escoger este. Que es más verdecito, ¿no? En mi caso. Me voy a ir con este. Sim darker. Y ahí está. ¿Qué más? Con este tema podemos hacer. Control shift P. Nos podemos ir a configuración. Y nos va a aparecer este. Esta cosa. Accent. Es este... Los colores de aquí del menú. Ven que aquí está como que medio verdecito. Esto. Aquí también hay verde. Este... Y ahorita vamos a poder configurar más cosas, ¿no? Y si señalamos una carpeta. Nos aparece en color verde, ¿no? Eh... Tenemos más colores de aquí. Eh... Pueden escoger un color aquí que les guste. Ya que hay unos cian que me gusta bastante de a mí. Voy a escoger ese. Y le voy a dar en back. Eh... Esquema de colores. Son los mismos que ya vimos hace rato. Yo lo voy a dejar así como están. Eh... Paneles. Eh... Las scroll bars. Scroll bars. O las barritas estas de navegación. Podemos, este... Cambiarlas. Bueno, hacerlas disponibles. Eh... Era aquí. Paneles. Yo las voy a tener activas. Accent bar. Este título de bar. Es algo de aquí. Eh... Solamente que algunas opciones no se activan hasta que actives otras opciones. Ahí lo pueden ir revisando. Este es este... Para que se noten. Por ejemplo, si tenemos este y activamos este. Aparecen visibles. Pero a mí me gusta con el color. Eh... Panel compacto. Este era de algo más. No me acuerdo muy bien de qué era, pero bueno. Eh... Modo de contraste. Esto es para que se oscurezca más un lado. Y aquí podemos distinguir lo que es nuestro menú de carpetas. Lo que es este... La sección de texto. Del editor de texto. Entonces lo vamos a activar. Ahí está. Ya se diferencia más. A mí me gusta también tenerlo así. Separador de paneles. Esto es otra cosa. Que creo que es este... Cuando tienes más de una... Un panel de texto abierto. Eso lo vamos a ver después. Small status bar. Es para que esta parte... No. Creo que esta parte de aquí abajo sea más pequeña. Eh... Vamos a verlo. Sí. Se hace más pequeño. Eh... Así tenemos más espacio disponible para... Hacer cosas libremente. Y material team title bar. Este también creo que no hace falta activarlo. Había otro que creo que era para hacer más pequeño esto. Pero no logro ver cuál era. De todos. Vamos a dejar de momento así. Como está. Set bar. La parte de aquí. Eh... Pueden cambiar las carpetas por flechitas. También me gusta con carpetas. Eh... Iconos grandes. Eh... Yo los voy a dejar así. Eh... Bulletry indicator. Es para un puntero así. En vez de... Una línea. Yo lo voy a dejar así. Eh... Compacto. A mí me gusta más compacto. Que se vean más cosas aquí. Y que esté más resumido. Ah... Lo voy a dejar así. Eh... Desactivar iconos de archivo. Yo voy a dejar activados. Porque ahora mismo vamos a hacer algo. Este... Importante que les voy a enseñar. Eh... A mí me gusta desactivar las animaciones. Para que. Pues en caso de que pueda repercutir en que algo se haga más o menos. Tenga menos... Menos costos de recursos. Pues igual, ¿no? Esto es por si queremos este... También desactivar los indicadores. Ese indicador de aquí. Y el tree headers. Headings. No sé muy bien para qué es. No lo voy a mover. Ah. Tabs. Aquí. Pestañas. Pueden este... Cambiar. Que sea con letra bold. Eh... Que sea este... La ventana... La pestaña pequeña como les dije. Esto del tamaño. No me gusta que se cambie mucho el tamaño. Y los separadores. Tampoco lo suelo utilizar mucho. Y aquí tenemos algo del tema. Pueden este... Seleccionar. Dependentes temas. De afuera. Yo recomiendo dejarlo. El mismo que sea predeterminado. Para el tema inicial que ya seleccionaron. Y ya vendría siendo todo. Ok. Estos iconos feos no nos gustan tanto. Y este... Si tenemos diferentes tipos de archivos. Queremos que se extingan con mayor facilidad. A pesar de que los tengamos organizados. Eh... Por ejemplo. Aquí tengo cosas de Java. Tengo cosas de Python. Aquí por ejemplo. Ok. Aquí vamos a hacer. Control-Shift-V. Install. Para entrar al Package Control. Install Package. Vamos a dar Enter. Está cargando. Buscamos... File-Icon. Descargamos esta primera opción. Vamos a dar Enter. Esperamos a que cargue. Aquí abajo. Está cargando. Y... Un momento. Ahí está. Los archivos en C aparecen con su icono. Los archivos en C++ aparecen con su icono. Los archivos en Java aparecen con una tacita. Los de Python aparecen con el icono de Python. Y así pueden ir revisando diferentes tipos de archivos. En diferentes lenguajes. Creo que los de Assemblator. No. No tienen. Los de Assemblador. Los de Arduino pues son cosas de C... Pero... Ah. Aparecen con su icono de Arduino. Y ahí está. Debería funcionar con varios lenguajes. No los he revisado todos. Pero... Por lo que pueden ver. Ya. Gran parte tiene su propio icono. Dependiendo de la terminación. Este... Después del punto que tengan. Es bastante útil. Pues simplemente porque visualmente. Da un pequeño cambiazo. Y les ayuda, ¿no? A encontrar archivos con mayor facilidad. Ok. ¿Qué otra cosa podemos cambiar? Tendrían siendo las dos cosas importantes. Ah. Hay uno muy especial. Ven que cuando creamos un nuevo archivo. Crea el archivo. Pero... No crea el archivo en la carpeta. Eh... Les voy a mostrar algo. Voy a crear una nueva carpeta. Un nuevo folder. Ahí. Aquí si les dice. Que pongan el nombre del folder nuevo. O de la carpeta nueva que están creando. Yo voy a poner... Prueba. Lo he creado aquí. Voy a darle control W. Para cerrar esta pestaña. De este archivo. Ahí está. Ok. Este... Vean las opciones que aparecen aquí. New file. Rename. Open folder. New folder. Deles folder. File in folder. Ok. Queremos más opciones. Porque cuando creamos un nuevo archivo. Se crea el archivo. Pero no aparece aquí. Y directamente. Este... Deberíamos de ser capaces de poder seleccionar el nombre. Que queremos para ese archivo nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Control Shift V. Install Package. Ya se nos queda marcada la última opción. Que dejamos disponible. Al momento de usar este menú. Antes. Le vamos a dar Enter. Este... Y vamos a buscar. Size Bar Enhancements. Ahí está. Esa es esta opción de aquí. Bueno. Este paquete de aquí. Lo vamos a instalar. Debería tardar mucho. Creo que ya se ha terminado de instalar. Y ahora miren las opciones que van a aparecer. Son bastantes más que las anteriores. Este... Open Folder. Es para directamente la de Find In Folder. O sea. Nos va a mostrar. Donde está esa carpeta. Y los archivos de esa carpeta. Delete Folder. No queremos borrar el folder. Bueno. La carpeta. New File. Vean como funciona la nueva opción. Vamos a dar. Y nos deja escoger el nombre. Para la carpeta. Vamos a poner por ejemplo. Main.py. Y ha creado la carpeta directamente. Y no... Digo. El archivo directamente. Y... Nos ha dejado poner el nombre. Y ya directamente aparece. En el caso de que no lo queramos usar. Pues le damos. Control W. Este... O lo cerramos aquí. Desde esta pestaña. Damos clic derecho. Este... Y borrar. Y aquí hay muchísimas más opciones. Podemos copiar el name. Bueno. El nombre. Podemos copiar la ruta. De donde está ese lugar. Por ejemplo. Si le vamos a dar. Control V. Ah... Espera. La ruta. La ruta. Algún archivo. Por aquí. Vamos a darle. Copy path. Windows. Y otro es desde esta carpeta. Vamos a darle desde Windows. Vamos a mostrar. Y aquí está. La ruta. Esto nos permite pues. Hacer más cosas. Que puedan resultar útiles. A mí principalmente. Pues por eso de. Darle a new file. Y poder decidir. Qué nombre desde el momento de crearlo. También nos permite duplicar archivos. Que es bastante útil. Por si queremos crear copias de seguridad. Para nosotros. En nuestros proyectos. De forma local. Y vendrían siendo todos. Este. Los plugins que recomiendo. Útiles directamente. Pueden descargar más temas. De hecho. Si dan control shift P. Este. Iniciar el instalador de paquetes. Y escriben sim. Aquí aparecen muchísimos temas. Los cuales. Antes de que los instalen. Yo recomiendo que vayan. A su navegador web. Busquen el nombre del tema. O busquen temas para su plaintext. Y vean cuál les gusta más. Yo les recomiendo este. Porque es bastante customizable. Ya desde un inicio. Si tienen más temas instalados. Pueden seguir teniendo material. Pero cambiar el tema interno. Del texto. Lo que es el highlight. De la sintaxis. Yo de normal. Uso estos temas. Y una extra. Que en sí. No atrae nada útil. Pero de todas formas. Esto es algo que a mí. Me gusta un poco tenerlo por encima. Instal package. Vamos a buscarlo. Creo que es transparency. Ahí está. Y esto lo que nos va a permitir. Es este. Habilitar transparencia. En su plaintext. Que creo. Que lo pueden cambiar. Con control shift. Y los números. Uno. Es ser de transparencia. Dos. Es este. Creo que va en 33. O algo así. De transparencia. A mí me gusta tenerlo. Pues. Lo puedo tener en el máximo. Pero a veces se vuelve. Meio complicado. De entender las cosas. Así que por eso. Lo voy a poner más o menos. En el número 4. Llega desde el número 1. Hasta el número 6. Deben de mantener presionado. Control shift. Y alguno de esos números. Para poder este. Seleccionar. Cuanto porcentaje de transparencia. También pueden cambiar. Dentro de los archivos. La configuración. Del paquete. Pero no es como que. Muy necesario. Este tema. Digo. Este tema. Este paquete. Solamente lo instalo. Porque. A mí me gusta. Poder ver las cosas de atrás. Mi fondo de pantalla. Y ya vendría siendo todo. Técnicamente. No hay tanta ciencia. En esto de. Instalar paquetes. Los que si recomiendo. Pues son el de. La sidebar. Los iconos. Y el tema. Para que vean. Como instalar temas. No es obligatorio. Que instalen. El mismo tema. Que yo. Pero si les. Viene siendo útil. La última cosa. Para poder este. Que creo. Que les puede ser útil. Ya no he estado viendo. Los últimos tutoriales. Pueden. Este. Irse a build system. Darle aquí. En automatic. Y en automatic. No quiere decir. Que automáticamente. Va a buscar. Es. Bueno. Si. Automáticamente. Va a buscar. El constructor. Del sistema. Más apropiado. Para. Nuestro archivo. Que tengamos en virtual. En un momento. Pero. Lo que recomiendo. Es que. Seleccione esta opción. Tan control. Shift. B. Y entre todas estas opciones. Se van seleccionando. Este. Los que ustedes hicieron. Porque si no. Creo que les va directamente. A poner uno de estos. De los iniciales. Yo. Por ejemplo. Este es el que creamos. Para. Temas más. Si le doy. Enter. Ahí está. Lo he iniciado. Y bueno. Si le damos ahora. Control. Control. B. Lo va a volver a. Iniciar desde cero. Ahí está. Perdón menos. ¿Qué es lo bueno. De seleccionar. Esa opción. Es que si ahora nos vamos. Este. Abrir. Otro proyecto. Por ejemplo. Este que tenía. De ese. Porque aún no he programado. Nada en C. Que de hecho. No he creado. Ningún constructor. De sistema. Para hacer. Que puedo. Hacer uno. Ahora mismo. Y abro. El de ese más más. Creo. Que si este. Lo guardo como. De nada más. Cambio. Esto por. Y si. Si. Debería. Funcionar técnicamente. Igual. Creo. A ver. Vamos a ver. Control. Shift. Ah. Cierto. Tenemos que darle. Que. Funcione. Con. Cosas de ese. A ver. Control. B. Ahí está. Si. Es. Por favor. No me falles. Ahí está. Hello World. Ok. Todavía tengo pendiente. El video. Para enseñarles. Como funcionar. Los constructores de sistema. Ok. Que tiene ahora. Esto de bueno. Que simplemente. Con presionar. Control. B. Se nos va a ejecutar. Seleccionando. El archivo. De C. Se nos va a ejecutar. El programa de C. Si por ejemplo. Nos vamos ahora. A uno de C++. Presionamos. Control. B. Se va a ejecutar. Con. Su. Con el constructor de sistema. De C++. Ahora. Vamos a configurar. El de Python. Un h.py. Control. Shift. B. Python. Console. Se ha ejecutado. Ok. Control. B. Ahí está. Control. B. Sigue funcionando. Sigue funcionando. Y ok. Y ahí está. Automáticamente. Sin necesidad de estar seleccionando. Nosotros manualmente. Que constructor de sistema. Vamos a estar utilizando. Así lo podemos configurar. Y creo. Que eso vendría siendo. Todo lo necesario. Con el funcionamiento. Básico. De su blind text. Este. Cómo se dar temas. Eh. Cómo configurar un par de cosas. Eh. De los constructores de sistema. Aún les tengo pendientes. Este. Cómo hacer sus propios constructores de sistema. Desde cero. O sus propios pool system. Desde cero. Y una vez. Este. Nos empezamos a meter. En todo ese tema. Van a notar. Que no es tan complicado. Ya hasta aquí. Vendría siendo todo. Eh. No. Me toca decir nada más. Ah. Si para. Si quieren cambiar. El tamaño de la fuente. Este. De su blind text. Presionan control. Y le dan con la rodita. Como casi cualquier programa. De editor. De texto. Este. Si quieren desactivar este mapa. De aquí. Que es. De navegación. Para. El código. Que tienen escrito. O sea. A view. Y head minimap. Yo no lo suelo desactivar. Porque no me suelo estorbar mucho. Cuando suelo programar. En el tamaño de letra. Que yo suelo utilizar. Que es más o menos este. Y nada. Ya vendría siendo todo. De como este. Confirmarlo. A nuestro gusto. Y ustedes deciden. Si buscan. Si buscan algún tema. En internet. O. Si se quedan con este mismo. Que les acabo de mostrar. Si ponen. El plugin. Para la transparencia. O si. No les gusta para nada. Que les esté estorbando. Las cosas que tengan. En el fondo. Pero bueno. Se me cuidan bastante. Y hasta el siguiente video.